Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Sobre el pronóstico para el río Colorado, hace escasos días recibimos de parte de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Nación el pronóstico de escurrimiento para lo que es el periodo octubre 2024, septiembre 2025. El mismo establece que se trata de un año moderadamente húmedo, a diferencia del año pasado que fue húmedo, hay una buena acumulación de nieve en la Alta Cuenca y a diferencia del año pasado, lo que estamos observando en esta temporada es un adelantamiento de la fusión nival, esto debido a las condiciones climáticas, temperaturas altas en alta montaña, lo cual han generado un incremento importante del caudal en Casa de Piedra. Incremento de caudal importante en el tramo desde Buta Arranquil hasta Casa de Piedra. ¿Esto afecta en algo a la población que está cercana al río? Entre las poblaciones que están aguas arriba del embalse, van a haber incrementado el caudal de forma importante, lo cual estamos trabajando junto con los municipios y defensa civil para todo lo que es prevención. Hoy en día no hay ningún inconveniente mayor en esa zona. Aguas abajo del embalse, la erogación es normal y obedece a las demandas de los sistemas de riego. Es importante conocer este dato porque nos va a permitir conocer el caudal instantáneo que va a descender por el río Colorado y que puede llegar a tener efectos sobre las poblaciones ribereñas o las actividades ribereñas. Por eso desde COIRCO se está monitoreando la situación e informando a todos los actores que intervienen.